Hola, felicidades a todas mis compañeras, compañeres del camino del acompañamiento. Les deseo a todas un nuevo año de reflexión y de crecimiento. Quiero hablarles un poco de lo que es el camino de la Dula y lo que he llamado el duelo de la Dula. Hasta hace bien poco tiempo en mi vida había pensado que la gran maestra de la vida era el nacimiento. Y durante ese tiempo me enfoqué en querer descubrir, explorar, profundizar en lo que es nacer. Pero llegó un momento en mi vida con la muerte de mi abuelo que descubrí que la gran maestra de la vida es la muerte. Y durante ese tiempo de gran profundidad, de gran exploración, de como un gran sueño necesario para detener, tomé varias decisiones en mi vida, entre ellas las que está comenzar a estudiar partería. Muchas veces que pasamos por un duelo, añoramos poder habernos preparado, ¿verdad? Poder haber tenido ese tiempo de prepararnos, de despedirnos y de vivir intensamente esos últimos momentos. Y al aprender que la gran maestra de la vida realmente era la muerte, y luego de haber vivido un gran ciclo de vida-muerte-vida, pude explorar que para poder decidir ser partera tenía que también pasar el duelo de la Dula. Tener que despedirme de la tarea y el oficio que había decidido ejercer hace ya ocho años. Parecía como algo bastante sencillo, ¿verdad? Como, ay, voy a estudiar partería, esto está súper cool. Pero se convirtió en un proceso de, anda, palcará, ya no voy a ser Dula. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a trascender a ese otro oficio? ¿Cómo voy a abandonar el arquetipo de la Dula y del acompañamiento? Y voy entonces a explorar el camino de la partería. El duelo por la muerte de mi abuelo me enseñó que esta vez tenía la oportunidad, que no tuve en aquel momento, de poderme despedir, de poder vivir intensamente los últimos momentos. Y estos últimos meses han sido de eso, y han sido de apreciar el acompañamiento, de apreciar el escuchar y de apreciar estar presente para las demás personas. Así que, luego de esa transformación, ciclo vida-muerte, vida, me he dado cuenta que entonces hay unas grandes preguntas que me quiero responder durante este tiempo que dure el poder ser formalmente una partera certificada. Y esas preguntas son, ¿cómo ahora voy a utilizar mis manos? ¿Cómo voy a leer el cuerpo de las personas utilizando mis manos, verdad? ¿Cómo voy a cambiar mi comunicación? ¿Cómo voy a adquirir esa otra información que necesito para poder entonces ahora trasladarme desde un lado de una magia del toque a una magia de poder tocar para explorar la salud, para encontrar el bienestar? ¿Cómo me voy a convertir en un profesional de la salud? ¿Qué cosas son necesarias de mí para transformar y poder llegar a ese camino? ¿Qué grandes arquetipos, verdad, el arquetipo de la partera, pero qué grandes aspectos de mi carácter van a tener que cambiar para llegar ahí? Y para llegar ahí, entonces, como me entró esta cuestión de un duelo, de tengo poco tiempo, quiero ser mejor dura todavía, quiero despedirme de este camino de una manera agradable, ¿y cómo voy a hacer la transición a ese otro camino sin olvidar las grandes enseñanzas que me ha ofrecido el acompañamiento? Así que, ¿qué respuestas he recibido hasta ahora? He aprendido que acompañar es una de las mejores experiencias de la vida, que acompañar por un tiempo, en el principio de ser duela, quería hablar y hablar y comunicar y expresar y decir lo que pienso y decir, enseñarle a otras personas la gran hambre de apoderamiento que tenía para mí misma, enseñarle a otras personas lo que era, conectarse con el cuerpo, la ciclicidad, es los cambios, ¿verdad? Era esa euforia que da en ese primer momento y luego cómo ese duelo me ha empujado a hacer silencio y a reflexionar sobre que ahora como partera es mejor escuchar y sobre que ahora en esta última etapa de lula, escuchar es clave, ¿verdad? Para poder acompañar correctamente. Así que una de las grandes respuestas ha sido que escuchar es una de las partes más importantes del acompañamiento, porque cuando exploramos qué hemos perdido con la tecnología en lo que es el acompañar y en lo que es acompañar a una persona gestante, lo que le ha agitado a este proceso es la capacidad de escuchar. Cuando hablamos con otras personas que están pasando por este proceso de gestación, una de las grandes quejas con el sistema de salud es no me escuchan, no me escuchan. ¿Y por qué es importante que las personas hablen por ellas mismas? Porque cuando hablamos soltamos, cuando hablamos sanamos y queda un espacio, un espacio de crecimiento en donde una persona que ha tenido unas experiencias antes que tú te pueden abordar lo que es poder crecer. Así que cuando hablamos soltamos, expresamos lo que queremos decir y tenemos espacio para el crecimiento. Es importante para la adulta aprender a escuchar antes de hablar tanto, dar espacio a que la persona pueda expresar aquello que le mueve. Porque si queremos apoderar y empoderar, es necesario que la persona pueda escuchar para que se pueda escuchar a sí misma y poder saber quién es dentro de este espacio de toma de decisiones y de cambios trascendentales. Así que se convirtió este proceso en que no iba a perder tocar, sino que iba a empezar a tocar de otras maneras. Ahora de Dula toco esa vibración de una contracción. Siento el sufrimiento, siento la desesperación, siento la falta de paz. Ahora voy a tocar para saber si hay salud. Ahora voy a tocar para saber si hay bienestar. Ahora en vez de hablar tanto, voy a empezar a escuchar. A escuchar qué nos dice el cuerpo y qué quiere durante ese proceso. En este último proceso de duelo, algo importante que me ha regalado el poder comenzar a despedirme de manera saludable del oficio de la Dula es agradecer por las oportunidades que he tenido durante este tiempo de crecer. Ha sido un camino de apoderamiento para mí. Ha sido un camino de valentía. Ha sido un camino de conocer mi cuerpo. De escuchar mi ciclicidad. De respetar los días que no me siento bien. De agradecer los días que tengo energía. De darle peso a lo que es importante. De agradecer mi maternidad. El poder haber tenido el privilegio de ser madre. De escucharme. Y de tener un camino de crecimiento espiritual y emocional inmenso que me ha llevado a conocerme. A perdonarme por no haberme dado la oportunidad de escucharme antes. Ha aprendido a desconfiar también. Y ha aprendido a confiar. Y yo creo que acompañar es un gran privilegio. Estoy eternamente agradecida por haber sido Dula y por seguir siéndolo. Y que me prometo a mí misma poder hacer una fusión saludable entre los dos roles. Y siempre tener esa llama de querer acompañar y escuchar. En la vida. En la muerte. En la celebración. En la tristeza. En el proceso de no lograr lo que queríamos tener. En el proceso de celebrar cuando llegamos a ese punto bastante cercano a lo que soñamos. Y les invito a escuchar más. A permitir que las personas hablen. A fomentar que las personas se conozcan hablando. Y a simplemente en vez de tener esa gran hambre por apoderar y empoderar a otras personas. La invitación sería el hambre de escuchar. Para que las personas escuchen a sí mismas su propia voz. Y puedan crecer y llegar a ser lo que desean ser dentro de las oportunidades que nos da. A los procesos reproductivos. A los procesos de la vida y los procesos de la muerte. Así que me despido. Me doy el permiso de transitar este nuevo camino. Agradezco a todas las colegas que durante este tiempo me han acompañado. A los colegas que han estado ahí presentes. A todas las personas que han sido parte de esto. Pero particularmente a las personas que han decidido que yo sea la persona encargada de estar con ellas. Y de acompañarlas durante todo el proceso de transformación que tiene el proceso de celebrar la vida. Y el proceso de celebrar la muerte. Les abrazo. Felicidades. Que sean muchos años más de poder reconocernos. Y de poder apoyar a otros a que puedan reconocerse y encontrar su propia voz. Gracias. A unar por la oportunidad de poder comunicar de una forma más articulada aquellas conversaciones que nos damos en los espacios más sencillos y fabulosos de la vida. Así que agradezco vivir y agradezco poder celebrar uno de los últimos años como dula de esta gran tierra, de esta gran nación. Besos. Aplausos. 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 Gracias.